Hola, soy Ariel Levi y de hoy en adelante quiero ser tu imbécil. ¿Te quieres casar conmigo? Bueno, entonces prepara tu mejor vestido blanco porque si me gustas, podrás ser mi novia. Nos encontramos este viernes 30 a las 5 de la tarde en los estacionamientos de Aires de Mall Plaza Vespucio. Las primeras en llegar podrán ganar una gift card de 100 mil pesos en compras y además las 30 primeras novias se llevarán entradas dobles para una función privada de nuestra película. Más información en ¡Suscríbete al canal!